El señor que grabaste en la escena esa, al parecer, es una persona que compra permisos y se los revende a los yucatecos. Según los señores que andan viendo los tramos, que no saben, porque me llevo con ellos y le digo, yo a él no lo conozco. Entonces, ¿cómo es que tiene tantos permisos en la mano? ¿Qué fue el permiso que le entregó? ¿El locatario? ¿Caballero? Lo que pasa es que estamos viendo que nada más el ayuntamiento puede entregarle permiso, entonces queremos preguntarle dónde obtuvo usted ese permiso. En Mérida. La verdad, pues los yucatecos son una plaga que nos perjudica, nos perjudica al momento de vender, porque ellos vienen y regalan las cosas, que son juguetes que no les sirvieron en Santa Closa ya ellos, vienen aquí para no perder su dinero, lo rematan.